Del 4 al 17 de febrero es el periodo oficial de las preinscripciones para alumnos de educación básica, por lo que autoridades del CRED en Altamira lanzan un llamado a padres de familia para que alisten la documentación necesaria para el trámite, pero sobre todo no exponerse a las inclemencias del tiempo y otros riesgos fuera de planteles con días de anterioridad al plazo estipulado. Estamos respetando las decisiones de ellos, las escuelas se organizan y en su administración entregan fichas, empiezan a dar los requisitos, pues qué bueno que los padres de familia estén atentos a las actividades de las escuelas para sus hijos. José Alan Ismendo, jefe de la oficina del Centro de Desarrollo Educativo en Altamira, explicó que cada año los padres de familia se preparan para asegurar un lugar en la institución de su preferencia, pero reiteró la invitación, para que eviten riesgos innecesarios ya que la educación se encuentra garantizada para todos los niños y niñas en la localidad. Tenemos el espacio suficiente y bueno, la inscripción va a ser en base a unos criterios, primero se inscribe a los hermanos de los alumnos que ya están estudiando, el segundo criterio es a los que viven en la misma colonia dentro de la escuela, posteriormente pues abarcamos ya las colonias aledañas y después si quedan espacios disponibles para las escuelas, pues recibimos por otros diversos lugares. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.